¡Pero! 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 ¡Pero Andica! Y eso a nosotros, para que terminar, para ver, ¡apárico! ¡A ver cómo vaya! ¡Suma buena cita! ¡Y otra buena cita! ¡Suma buena cita! ¡Y otra buena cita! ¡Pero! 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 ¡Gracias perrito! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Qué llevo más! ¡Qué pase, qué pase el escenario! La bonita, la chigorita, la sotelita, la kirchnera, la tijera de la pandemia. ¡Hola, cómo va la serie! ¡Eh! ¡Y una buen pesita! ¡Y otra buen pesita! ¡Y una buen pesita! ¡Así, así, así, así! Y siempre, siempre, cultivando la cultura chinoamericana Es el único que me directo de la baila ¡Venga! Un pasito y ese pasito Un pasito y ese pasito ¡Ey! 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 ¡Gracias! Levanten las manos, levanten los brazos ¡Levanten las manos, levanten los brazos! ¡Ahí está! ¡La gente de Alcucho! ¡La gente de Apuno, Apuno de Gilma! ¡Un elio arriba! ¡Un elio arriba! ¡Un elio arriba! ¡Un elio arriba! ¡¿Dónde están la gente de Relave? ¡Ey! ¡Como dicen! ¡Relave saltando! ¡Relave saltando! ¡Eh! 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 Paquete de Moqueva, paquete de Moquehueva, paquete de Pampa, paquete de Tocota, paquete de Chala, saludos, saludos, amacitas, gracias, gracias, gracias por favor. Acá estamos, nuestras amiguitas, las sabraditas, las solteritas, las mamacitas, para cantar, para bailar, hasta las últimas consecuencias, fuentemente con el marco musical, con Monta Rajas de Chumbivirnos. Claro, sí, por supuesto, ahora sí vamos a poder, esto fue como probar sonidos, gracias sonidos, ahora, listo, a la cuarta sucesiva, cuatro, tres, dos, uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como se me echa las minas, ay, ay. Arriba. ¿Puedes ser solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? Pero por supuesto que se hay solteritas. Solteras, arriba, solteras. Arriba, solteras. Arriba, la primera soltería. Encima los solteros. Buena, buena, gracias. No, 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 no. Y no, 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 no. ¿Y dónde están? Dándote las marcas. Arriba es la marcas. Arriba las aguas, arriba las aguas, arriba las aguas, arriba las aguas. ¡Cinamos de su casa, y un trago de su casa! ¡Cinamos de su casa! ¡Que bonito es nuestro buen día, chico de mi cara! ¡Cinamos de su casa, y nos vamos a ir a la mañana! ¡Toma estamos! ¡Chicas! Era ahora! ¡Vamos! 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 Una cuotecita Y otra cuotecita llena vuertecita ¡Eso no! Así se ve la con la sabadita de la manía y un besito recogiendo con el verde se va y no lo que se va con la mano ¡Cobre! 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 ¡Bailando! 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 ¡Batelante, молодo! ¡Batelante, la mano! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bailan! ¡Org Virtual! ¡Santir! ¡Santir! ¡Gracias! 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 ¡Y donde se la gente más solene! ¡Arriba! Levanten las manos, levanten los brazos Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, 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 salta Como nosotros en los vecinos, one last in the avez And when we were in the streets, we were born It councilors did, to the people que se van a casar si ni siquiera han bailado están parados, nada más Flavio con su amante, la primera guitarra Gallico con su amante, y la segunda guitarra de mi gran amigo Si una vueltacita, y otra vueltacita Si una vueltacita, y otra vueltacita ¡Hey! 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 ¡Todo! ¡Muy bien! Ahora... Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Muébelo, muebelo, muebelo, muebelo! Ehh! ¡Hey! 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 Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Arriba, 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 los solteros Bueno, salud Arriba, arriba, solteros Arriba, solteros Los solteros, encima Porque no nos quedamos nosotros Porque seguimos, seguimos, yo lo claro de así En las buenas y en las malas Siempre estamos en ahí Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero ¿Dónde están los solteros? Ahí está, gracias a la seguridad máxima garantizada Un abrazo, un abrazo para ustedes Gracias a todos los amigos Gracias a la producción Láser Arriba, tienes más de ley Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Ahora! ¡Ahora! una caja, para mí serás cinco cajas Unido más Unido más